No puedo creerlo. Volviste a engañarme. Tú, Valeria, te metes con mi papá. ¿Aquí era en mi casa? Yo no sabía que era tu papá. Me siento mal. Lárgate de mi casa. ¡Fuera de mi casa, Valeria! ¡Cállate y lárgate! ¿Cómo pudiste traicionarme de nuevo? Ahora que había creído en ti. Es que solamente tú pudiste pensar que mi cambio era en serio. Eres la mujer más estúpida que he conocido. Todo lo que te pasa te lo tienes muy bien merecido. ¡Yo hago lo que quiero! ¡No te trabas a hacerle dar a mi mamá! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Lo que quiero! ¡Lárgate, papá! ¡Lárgate, papá! ¡Lárgate!